en la edición mediodía de Noticiero 7 y daba algunos detalles. De ninguna manera deben salir con el sobre abierto a, digamos, a cerrarlo adelante de las autoridades de mesa. Nuestro Código Electoral Nacional sin pandemia tampoco lo permite. Entonces, la realidad es que el sobre se cierra dentro del cuarto oscuro en las distintas maneras que uno puede cerrarlo sin utilizar saliva. La primera de ellas es simplemente la solapa superior del sobre, introducirla dentro del sobre luego de haber puesto la boleta partidaria. En el caso que no nos satisfaga esta solución, bueno, llevaré mi adhesivo o mi cinta también adhesiva. Cualquiera de ambas formas son válidas. El presidente de mesa, si ve que el sobre está humedecido, no debería en ningún momento impedirle colocar el voto a este elector en la urna. No tiene autoridad suficiente para hacerlo. Tengamos en cuenta que quizás incluso algún ciudadano desprevenido utilice saliva para cerrar el sobre. Y esto es simplemente una medida preventiva que se toma. Sabemos que el presidente de mesa, al momento en que tenga que hacer el escrutinio, deberá utilizar sanitizante de manos en forma frecuente, que es la forma a través de la cual nos vamos a ir cuidando de no estar contagiados. Bueno, allí estaba Gustavo Mazzón.